Un muerto dejó un intento de hurto registrado la madrugada de este domingo en el barrio Villa del Rosario en Valludupar. Hasta la calle 28 con Carrera Quinten, donde funciona un establecimiento comercial, llegaron unos sujetos armados quienes en medio del asalto dispararon contra una persona que allí departía, identificada como Livardo Sánchez Medina, la cual falleció cuando era trasladada a un centro asistencial. La víctima mortal era oriunda del departamento del Huila. Un bus de servicio intermunicipal prendió en llamas este domingo, al parecer por problemas eléctricos. Los 32 ocupantes, quienes hacen parte de una iglesia evangélica, resultaron ilesos. En el municipio de Aguachica fue capturado un presunto miembro del ELN. Según las autoridades, alias El Gordo, es el cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del frente Alfredo Gómez Quiñones. Por lo menos 1.800.000 pesos se llevaron dos delincuentes que llegaron en una motocicleta armados y robaron en la estación de servicio La 21, ubicada en el mercado público de Valladupar. El caso ocurrió este domingo después del mediodía, cuando los dos hombres armados amenazaron al islero y le quitaron el dinero.